Gracias compañeros, efectivamente nos encontramos desde el municipio de Olanchito, estamos con el subjefe de la unidad metropolitana número 17, esto que comprende el municipio de Olanchito, Arenal y Jocón, estamos con José Rolando Benítez, el día de hoy se cumple ya más de 48 horas de que una persona ha sido reportada como desaparecida, 24 horas de una segunda persona también de que es nuestro municipio de Olanchito y esto pone en alarma lo que es la unidad número 17. Pues tenemos conocimiento de una persona, verdad, de que está desaparecida hasta el momento, hemos estado en comunicación con la familia y en efecto pues la persona no ha aparecido aún y hay rastros en la zona porque se ha buscado por parte de la policía, desconocemos si realmente esta persona ha padecido o de repente pues ha emigrado del lugar, no sabemos, lo importante, vamos a la espera y seguimos siempre en comunicación con la familia, verdad, es del único caso que nosotros tenemos conocimiento hasta el momento como policía y si hay otra persona pues no tenemos conocimiento, nadie ha reportado nada. Hablamos de la segunda persona desaparecida de nombre Oscar José Soto Rodríguez, quien es originario de esta ciudad cívica de Olanchito y que el día de ayer fue visto por última vez a eso de la una de la tarde en la aldea Chiripo, jurisdicción del municipio de Itocoa, siempre en la región número 8. Sí, desconocemos que será que se nos ha comunicado con su familia, verdad, entonces vamos a esperar el tiempo prudente si la gente lo cree conveniente reportar como desaparecido porque se aboquen a la policía y para hacer lo correspondiente, la UMED número 17 está haciendo su trabajo en todo lo que es el casco, estamos garantizando la seguridad a la ciudadanía, el día de ayer pues en la operatividad que nosotros hacemos, como muestra de que estamos operando, ayer se decomisó un taxi aquí en la zona que había sido robado en lo que es el sector de Itocoa, lo trajeron para este lugar y de inmediato hicimos una búsqueda y fue decomisado el mismo, estamos tras la búsqueda también de los sospechosos que emigran de otros lugares a delinquir a este lugar. Olanchito es un lugar que se presta para muchas cuestiones de gente que va de paso, la gente aquí debe demostrar realmente que queremos vivir en la paz, en esta comunidad y acuerparnos todos en estos menesteres de la seguridad ciudadana. 72 horas se cumplen de que José Ramón Martínez, habitante de la colonia Ramón Gamaya Amador, está desaparecido y que fue encontrado su motocicleta totalmente calcinado y que la madre el día de ayer emitió un comunicado a través de un video suplicando por la vida de su hijo y que esperan tener la pronta respuesta de su regreso y ustedes han también participado en la búsqueda de dicha persona, que es el nombre José Ramón Martínez. Sí, creo que es el mismo caso de que esta persona le dijo a la familia que iba a ver a un ciudadano aquí en la misma localidad, pues tenemos que entender que tampoco llegó al mismo lugar donde él decía, pero sin embargo la motocicleta apareció en un lugar baldío, un basurero como quemada. Entonces, estamos investigando todas estas situaciones para llegar a un punto concreto realmente qué fue lo que ha pasado en este caso o si de repente no queremos que la gente esté jugando con la familia, con su vida misma. Entonces, estamos esperando realmente ver qué es lo que está pasando. Los docentes de investigación están haciendo lo suyo. Muchas gracias al subjefe de la Unidad Metropolitana en pleno detalle en cuanto a los trabajos que se están realizando por dicha dependencia y esperan también tener un acercamiento con la familia del joven desaparecido que ya cumple 24 horas y esperan ellos también activar las alertas en la región número 8 para así activar la búsqueda de estas personas que continúan desaparecidas. Desde la Ciudad Cívico de Blanchito, con la auxilio en cámara de Edwin Hernández, soy Nau Gutiérrez, para Blanchito TV, Canal 23.